No, no, no No, no, no Me sunt mapache No, no, no Me sunt tracoace No, no, no Me sun gato No, no, no Me sun pato Me sun Cracomister 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 Es el cacomiste, ni te asustes si lo viste No le hagas dueño, no tienes que ser uraño Piensa que nosotros invadimos su hogar Si podemos, por lo menos hay que respetar Es el cacomiste, si lo atrapas, se extingue No te hace nada si lo dejas que se vaya Es un animal, si desde tenemos que actuar Vamos a dejar que vive en plena, ¡Libertad! No, 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 es un mapache No, 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 no es un tracuache No, 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 no es un gato No, 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 no es un pato Es un cacomiste 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 Cacomiste